San Martín, una industria dedicada al procesamiento y comercialización de carne bovina, encontró en la cogeneración la solución a dos grandes problemáticas, la facturación eléctrica y el procesamiento de desechos. Cuentan con un sistema de biodigestores que producen energía a base del estiércol de ganado. Nosotros aquí la operación se basa y se centra en recoger todo el estiércol que se genera diariamente en nuestros corrales, cargarlo en unos camiones para que posteriormente lo traslademos a la planta de digestores donde se depositan unos tanques de recepción y ahí se fermenta y después posteriormente lo pasamos por medio de tuberías hacia unos generadores eléctricos especialmente diseñados para quemar biogás y generar energía. Número uno, ser más eficiente en términos de costos, reducir los costos de operación. Número dos, ser más sostenible en aspectos ambientales. Manejamos todo este estiércol que si no tuviéramos esos biodigestores fuera extremadamente difícil poder manejar todo el estiércol que se genera aquí. Estamos hablando de entre 500 y 700 toneladas de estiércol que se generan en estos corrales de engorda y si no tuviéramos esta planta de digestores sería sumamente extremadamente difícil y tendríamos muchos aspectos ambientales negativos en parte de estas prácticas de operación. Entonces esos fueron los dos principales aspectos. Los biodigestores tienen suficiente capacidad como para abastecer la demanda propia de energía e incluso comercializar los excedentes. Para nosotros representa entre un 90 y un 95%. Podemos ser autosostenibles, sin embargo, siempre la legislación nos exige que si estamos conectados a la red debemos de tener un 5% de la demanda de la red. Pero nosotros con la producción, la generación que tenemos, nosotros podemos ser autosostenibles y podemos incluso en algunos momentos vender energía hacia la red. En San Martín tienen un proceso de economía circular, ya que con los biodigestores producen sus productos para la fertilización de los suelos donde se siembra el pasto que consume el ganado. Proceso circular, estiércol de ganado, ganado, estiércol de ganado. También tenemos dos subproductos que salen del biodigestor, que es el biol, que es un abono líquido, fertilizante líquido y tenemos el biosólido. Ese biosólido nosotros lo utilizamos en los campos agrícolas para la producción de pastizales y tenemos también plantaciones de caña de azúcar. Y tanto el pasto como el rastrojo de la caña nosotros lo incorporamos a nuestros alimentos para el ganado. Otro proyecto con el cual están logrando disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero es el de Silbo Fitlot, Las Colinas, el primero en su tipo en Nicaragua. El proyecto de Silbo Fitlot, Las Colinas, es un proyecto que se genera en una época de crisis, de pandemia, donde nos vimos desabastecidos con animales en una época. Entonces necesitábamos tener otro mecanismo, otra metodología para copiar un mayor número de animales. Entonces nos dimos a la tarea de investigar qué otros modelos de ganadería se estaban implementando, que fueran rentables para la industria, pero a la vez fueran sostenibles. Entonces implementamos el proyecto en una finca donde priorizamos todo lo que fueron los árboles. No se tocó absolutamente ni un árbol de la finca donde se desarrolló el proyecto. Dejamos áreas de reserva y conservación y también procuramos que todas las áreas de recarga hídrica preservarlas. Es una finca de 216 manzanas, de las cuales 76 manzanas las ocupamos para áreas de reforestación y regeneración. Y además en los potreros de la finca nosotros tenemos islas o plantaciones de árboles que sirven para absorber todos los minerales del suelo y también evitar la compactación de los suelos, ya que los animales permanecen un tiempo determinado en estos potreros o corrales como nosotros los definimos. El objetivo a mediano plazo de San Martín es lograr cero emisiones. Ambos proyectos están participando en la octava edición del premio Producción Más Limpia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!